Si tu eres guerrero, sacala la tema Si tu eres guerrero, sacala la tema Sacala la tema, que le vamos a dar candela Sacala la tema, que le vamos a dar candela Le vamos a dar, le vamos a dar Le vamos a dar, le vamos a dar ¡Esta bola! ¡Suscríbete! 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 ¡Leva la forma! ¡Leva la forma! ¿Cuáles son los que le van a la candela, mi amigo? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? ¿Cuáles son los que le van a la candela? de Dios, que oré por ella por sanidad. Ese demonio tuvo que irse. Yo vi que la mano de Dios arrancaba todo lo que ella tenía dentro del estómago. Y ahí está dando el fruto del evangelio. Su nombre. El cristiano no puede intimidarse. Nosotros tengamos a Dios amado. Tengamos a Dios por los títeros de los huesos. El cristiano a veces no quiere ni orar por los enfermos. ¡Mora por mí! ¡Ay, no, sierva! Me pasó un demonio. Habla con el papá. Su nombre. Su nombre. Cuando yo me di cuenta que yo tenía el don de sanidad, fue un día siendo nuevo creyente arriba de un andamio. Estaba arriba en Caramau. Y la muchachita tenía gripe. Y la mamá estaba mortificada. Y el señor me dice, ¡Bájate del andamio! Y ora por ella. Cuando oré en el nombre de Jesús. Ahora dice, y me dijo, ¡Súbate para arriba del andamio de nuevo! Cuando me subí arriba del andamio, después me dijo, ¡Bájate ahora! Y dile a ella que sí está sana. ¡Samaña! Cuando voy le digo a ella, le digo, ¿Estás sana, niño? Y yo dice, ¡Ay, ya, ya, ya varón! Y se sanó. Los mocos se le secan. ¡Bájate! ¡Bájate la gloria! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Gloria! A veces tú tienes algo en la mano y tú no quieres usarlo. Tú tienes que usar la madura que Dios te puso. ¡Gloria a Dios! Aquí hay gente que Dios le puso espada en su mano para que pones esa valla, para que pones con el mundo espiritual. Y no quieres usar la espada. Ni que sea levantar la mano para que Dios mío, para que los salas se limpien. ¡Gloria a Dios! ¡Es su nombre! ¡Es su nombre! ¡El nombre de Cristo! ¡Hasta aquí mi oportunidad!